¿Cuáles son las novedades que el gobierno australiano ha implementado a partir del mes pasado de julio de 2023 que afectan al visado de estudiante y al visado de Work and Holiday? Primero de todo, debes saber que estos cambios se produjeron el 1 de julio de 2023, que es cuando empieza el nuevo año fiscal en Australia. ¿Y cuáles son estos cambios y en qué te pueden afectar? En este vídeo te lo contamos. La primera buena noticia es que el salario mínimo por hora de trabajo ha aumentado, pasando de ser de 21,38 dólares australianos a 23,23 dólares australianos. Esto quiere decir que cobrarás más, aunque en la mayoría de trabajos suelen pagar más del sueldo mínimo. Sin embargo, ha entrado la nueva normativa de restricción laboral para el visado de estudiante, aunque realmente ha vuelto la normativa anterior a la pandemia. Durante la pandemia de COVID-19 y a causa de la falta de mano de obra en Australia, el gobierno flexibilizó el límite de horas de trabajo del visado de estudiante, por lo que todos los estudiantes que ya se encontraban en Australia y los que llegaron nada más a abrir fronteras hasta el 30 de junio de este año, podían trabajar a tiempo completo. ¿Qué pasa ahora? Pues que la situación se ha estabilizado y ya hay más mano de obra, por lo que se ha vuelto a instaurar la normativa anterior, aunque con algún cambio favorable. Es decir, se ha vuelto a implementar el límite de horas de trabajo para el visado de estudiante, pero en lugar de trabajar 40 horas a la quincena, se ha elevado a 48 horas laborales cada 15 días. Mientras, dura el curso, pero podrás trabajar a tiempo completo durante las vacaciones escolares. Así podrás aprovechar las semanas en las que tengas vacaciones en la escuela para trabajar todas las horas que quieras. Y aquí os doy un consejo personal para que no os alarméis con esta restricción. Como he dicho antes, el sueldo mínimo ha subido y trabajando unas 24 horas a la semana siendo estudiante te dará de sobra para pagar tus gastos. Además, los fines de semana pagan más por hora, por lo que si trabajas los sábados, los domingos y los días festivos ganarás más dinero trabajando menos horas y teniendo más tiempo libre en tres semanas para ir a la escuela y hacer planes con tus amigos. Por otro lado, el gobierno australiano ha decidido aumentar la tasa del visado de estudiante que ahora tiene un coste de 710 dólares australianos y el visado Work and Holiday también ha subido de precio a 640 dólares australianos. Pero otra buena noticia es que la tasa de desempleo en Australia es de un 3,6%, es decir, que el índice de desempleo es muy bajo y se suele decir que quien no trabaja en Australia es porque no quiere. Sí que es verdad que a veces nos puede costar un poco encontrar trabajo, pero tenemos que tener en cuenta que llegamos a un país diferente al nuestro, con otras costumbres y otra forma de vida y que hablan otro idioma. Si llegas sin saber nada de inglés es normal que te cueste un poco encontrar trabajo, pero siempre hay que ir con ganas y actitud positiva porque a veces a los australianos no les importa tanto que no sepas mucho inglés, sino que tengas ganas de trabajar. Así que con paciencia y buena actitud y poniéndole ganas a mejorar tu inglés, acabarás encontrando trabajo seguro. Por aquí te dejo algunas entrevistas de estudiantes que cuentan cómo es la situación actual en Australia y su experiencia que te pueden interesar. Estas son algunas de las novedades más importantes que ha implementado el gobierno australiano a partir de julio de 2023 y que afectan al visado de estudiante. ¿Qué opinas? ¿Crees que aún así estas condiciones son favorables y que vale la pena vivir una temporada en Australia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Yo personalmente creo que sí, porque sigue siendo un país en crecimiento y desarrollo y da muchas oportunidades a los estudiantes internacionales aparte de vivir una experiencia increíble. Así que si quieres que te ayudemos con el proceso y los trámites para conseguir el visado de estudiante en Australia, contáctanos a través de nuestra página web y cualquier duda que tengas también la puedes dejar en los comentarios. Síguenos en redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y no te olvides de darle al me gusta y si este vídeo te ha parecido interesante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos donde encontrarás mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!